El Teatro Jofre del Ferrol cumplió ayer 120 años, que no son pocos, y lo celebró con la versión que Tomás Gallo ha hecho de la familia de Pascual Duarte de Cela. ¡Ay, Pascual! ¡Que estoy peleada! Nuestras felicitaciones por mantenerse tantos años defendiendo el teatro y seguir en la pelea.